Roma, la capital de Italia, es una de las ciudades más antiguas y fascinantes del mundo. Fue el corazón del imperio romano y es hogar de una riqueza incomparable de historia, arte y cultura. En el video de hoy, haremos una visita de tres días por esta enigmática ciudad. Visitaremos sus más famosas fuentes y muchas de sus antiguas ruinas. También te daré información variada que te será muy útil para visitarla en 2024 o en el futuro. Sin más preámbulos, ¡empecemos! Fundada según la leyenda en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba, Roma se convirtió en la capital del poderoso imperio que lleva su nombre. Y esto que estamos viendo en pantalla es justamente uno de los monumentos icónicos de aquel antiguo imperio y el lugar donde comenzaremos el itinerario de nuestro primer día en Roma. El Panteón de Agripa es una de las obras cúspide de la arquitectura del mundo antiguo que todavía se conservan en pie. Este impresionante edificio fue construido durante el reinado del emperador romano Adriano entre los años 118 y 125 d.C. Anteriormente, la entrada al Panteón era gratuita, pero a mitad de 2023, para visitar el interior de este monumento, deberemos de pagar 5 euros. Los boletos se pueden conseguir tanto en la página oficial como en las entradas del Panteón. Lo más notable del Panteón de Agripa es su distintiva cúpula, que tiene un diámetro de aproximadamente 43 metros y está coronada por un óculo, que es una abertura circular en el centro que permite la entrada de luz natural. Esta característica arquitectónica no solo añade belleza al edificio, sino que también proporciona una iluminación impresionante en su interior. El Panteón originalmente fue construido como un templo dedicado a todos los dioses del Panteón Romano, de ahí su nombre, que literalmente significa Templo de Todos los Dioses en griego. Sin embargo, en el año 609 d.C., el Panteón fue convertido en una iglesia cristiana, lo que ayudó a preservar el edificio a lo largo de los siglos. Antes de irnos, te dejo un dato de mucha utilidad sobre las fuentes en Roma, sobre todo si piensas viajar pronto. El agua de estas es completamente potable y segura para beber. Bueno, quizá no la de todas las fuentes como la que estamos viendo, pero sí de otras 2.500 repartidas por toda la ciudad, mejor conocidas por los romanos como Nasoni, que podría traducirse como narices grandes, las cuales no tienen grifo y donde el agua no deja de brotar. Nadie sabe el motivo de esto, pero se dice que la circulación continua del agua ayuda a disminuir la presión en el acueducto de Roma, que es el que la distribuye por toda la ciudad. Pero no te preocupes porque el desperdicio es muy bajo, además de que contribuye a la disolución de las aguas residuales. Ahora sí, llegó la hora de empezar a caminar y movernos hacia la maravillosa Plaza Nabona, o mejor dicho, Piazza Nabona, en italiano. A unos 5 minutos a pie, partiendo desde el Panteón, llegaremos a esta plaza, la cual es una de las más famosas y pintorescas de Roma, conocida por su arquitectura barroca, sus hermosas fuentes y su animado ambiente. Ubicada en el centro histórico de la ciudad, la Piazza Nabona se encuentra en el sitio del antiguo Estadio de Domiciano, construido en el siglo I después de Cristo, para albergar competiciones atléticas y juegos. Lo más destacado de la Piazza Nabona son sus tres impresionantes fuentes, la más famosa, que es la que estamos viendo, es la Fuente de los Cuatro Ríos, diseñada por el renombrado escultor barroco Gian Lorenzo Bernini, en el siglo XVII. Esta majestuosa fuente representa los cuatro principales ríos conocidos en ese momento, el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. En el centro de la fuente, hay una réplica de un obelisco egipcio, coronado por una paloma que representa la paz. Las otras dos fuentes son la Fontana del Moro y la Fuente de Neptuno, situadas en el extremo sur y en el extremo norte, respectivamente. Además de sus fuentes, la Piazza Nabona está rodeada por hermosos edificios barrocos, que incluyen la iglesia de Santa Inés en Agonía, diseñada por Francesco Borromini y Girolamo Reinaldi. Ahora tomaremos el autobús para trasladarnos a la Piazza del Pópolo, o Plaza del Pueblo, una de las plazas más icónicas de la ciudad de Roma. Su nombre proviene de la iglesia de Santa María del Pópolo, que se encuentra en el extremo norte de la plaza. Tiene una forma elíptica y está flanqueada por impresionantes edificios, incluyendo dos iglesias gemelas, Santa María de Imiracoli y Santa María y Montesanto, en el extremo sur. En el centro de la Piazza del Pópolo se encuentra el Obelisco Flaminio, un antiguo obelisco egipcio de granito rojo que fue traído a Roma en el siglo I d.C. Tras pasar un buen rato explorando este maravilloso lugar, nos moveremos caminando hacia el Parque Vila Borghese, donde podremos aprovechar para descansar. Vila Borghese es uno de los parques urbanos más grandes y encantadores de Roma. Este exuberante oasis verde abarca aproximadamente 80 hectáreas y ofrece una gran variedad de actividades y lugares para explorar. Esto es el Templo de Esculapio, también conocido como Templo de Asclepio, uno de los monumentos más destacados que se encuentran dentro de Vila Borghese. Este templo está dedicado a Asclepio, el dios griego de la medicina y la curación, conocido como Esculapio en la mitología romana. Después de refrescarnos un rato y de tomar un pequeño bocadillo, seguiremos nuestro camino a pie hacia la Plaza de España. Roma está repleta de plazas con arquitectura elegante, y la Plaza de España no es la excepción. El punto focal de esta plaza es la icónica escalinata de Trinitade y Monti. Esta impresionante escalera, diseñada por Francesco de Sanctis y Alessandro Specki, en el siglo XVIII, consta de 135 escalones que conectan la plaza con la iglesia de Trinitade y Monti. En la base de la escalinata, se encuentra la Fontana de la Barcacha, una encantadora fuente barroca diseñada por Pietro Bernini, padre de Gian Lorenzo Bernini. La fuente representa un barco semi-hundido y está decorada con símbolos heráldicos de la familia Barberini, que encargó su construcción. A unos cuantos minutos de la Plaza de España, se encuentra el que seguramente es el punto turístico más importante de Roma. Claro, después del Coliseo y el Vaticano, por supuesto. La maravillosa Fontana de Trevi. Esta majestuosa fuente barroca es probablemente la fuente más famosa de la tierra. La construcción de la Fontana de Trevi comenzó en 1732, bajo el diseño del arquitecto Nicola Salvi, y fue completada en 1762 por el escultor Pietro Bracci. La Fontana de Trevi es conocida por su impresionante tamaño y su elaborada ornamentación. Está construida en mármol travertino y cuenta con una estructura central con columnas, nichos y esculturas que representan a Neptuno, el dios romano del mar, junto con tritones y caballos marinos. La figura central de Neptuno está montada en un carro tirado por caballos alados y flanqueada por dos estatuas alegóricas que representan la abundancia y la salud. Como se puede ver en pantalla, es un lugar muy concurrido, así que para evitar las grandes multitudes, te recomiendo ir muy temprano en la mañana o ya caída la noche. Veamos un poco más de la Fontana de Trevi. Oye, ¿te está gustando el video? Ayúdame entonces suscribiéndote y activando la campanita, te lo agradecería muchísimo. También si puedes, ayúdame dejando un like y un comentario. Estamos a punto de terminar este primer pero ajetreado día en Roma. Solo vamos a esperar a que se oculte el sol para apreciar algunos de los monumentos de noche. Mientras esperamos, iremos a comer. En las cercanías de la Fontana de Trevi encontrarás una gran variedad de opciones gastronómicas que van desde restaurantes de comida italiana tradicional hasta lugares más modernos y elegantes. También no puedes dejar de probar los gelatos, que son los helados tradicionales italianos. En los alrededores de la fuente existen varias gelaterías y chocolaterías que ofrecen una amplia variedad de sabores. La noche comienza a cubrir a Roma. Antes de irnos a dormir, apreciemos algunos de los monumentos que vimos hoy desde una perspectiva nocturna. La noche comienza a cubrir a Roma. La noche comienza a cubrir a Roma. La noche comienza a cubrir a Roma. Es momento de comenzar el segundo día en la capital italiana. Este día lo dedicaremos enteramente a la ciudad del Vaticano. Nosotros nos hospedamos cerca de Termini, que es la principal estación de trenes de Roma. Varias líneas de autobús y metro tienen paradas en Termini o en sus inmediaciones, por lo que caminamos hacia allí para tomar un autobús que nos acercara al Vaticano. Una nota importante sobre Termini, aprovechando la visita, es que no es una zona muy agradable a los ojos y de noche tiene la fama de ser insegura. La verdad es que de día la frecuentamos mucho y no nos sentimos inseguros en ningún momento. De todas maneras, no está de más tomar las respectivas precauciones. Volvamos al Vaticano. Como seguramente sabrán, el Vaticano es la sede de la Iglesia Católica Romana y la residencia oficial del Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Para esta primera parada, visitaremos los museos vaticanos, los cuales son uno de los complejos museísticos más grandes y visitados del planeta, albergando una impresionante colección de arte y antigüedades. Estos museos son de los más visitados de Italia, por lo que hay que considerar reservar el boleto de entrada con meses de antelación. Para 2024, el precio del ticket general en la página oficial se encuentra en 20 euros sin reserva de hora. Pero si quieres reservar y evitar las colas, deberás desembolsar 25 eurazos. Los orígenes de los museos vaticanos se remontan al siglo XVI, cuando el Papa Julio II comenzó a reunir una colección de esculturas clásicas. A lo largo de los siglos, los papas han ido ampliando y enriqueciendo la colección con obras maestras de la pintura, la escultura, la arqueología y otras formas de arte. Antigüedades egipcias y griegas, pinturas renacentistas, esculturas barrocas, son solo algunos ejemplos de lo que encontraremos aquí. Apreciemos unos minutos más de las colecciones que posee el Vaticano. Aprecio el Vaticano. Aprecio el Vaticano. Aprecio el Vaticano. Aprecio el Vaticano. En unos instantes, visitaremos la Capilla Sixtina. Uno de los tesoros artísticos más impresionantes de todos. Famosa por sus extraordinarios frescos y su importancia histórica y religiosa. Pero antes de eso, no olvides suscribirte a este canal y dejar tu like, me ayudarías mucho para seguir creciendo. La Capilla Sixtina fue encargada por el Papa Sixto IV en el siglo XV como parte de una serie de renovaciones en el Vaticano. Fue diseñada por varios arquitectos y se completó en 1481. Desde entonces ha sido el escenario de numerosos eventos religiosos y ceremonias papales, incluidos los cónclaves para elegir a un nuevo Papa. La Capilla Sixtina es un ejemplo notable de arquitectura renacentista, con una bóveda deslumbrante y ventanas altas que permiten la entrada de luz natural. El techo de la Capilla Sixtina es quizás su característica más famosa, gracias a los impresionantes frescos pintados por Miguel Ángel entre 1508 y 1512. Los frescos representan escenas del Génesis, incluida la famosa creación de Adán, en el que Dios da vida a Adán con su toque divino. Los videos y fotografías de este espacio están prohibidos, pero por motivos didácticos para este video, hemos grabado algunas imágenes de manera discreta. ¡Que las disfruten! ¡Gracias! 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 Los museos vaticanos también cuentan con tiendas de antiguas. regalos para poder llevarnos a casa un souvenir de recuerdo. Música ¡Gracias! Llegó la hora de moverse y de irnos al segundo punto de nuestro día en Ciudad del Vaticano. Estoy hablando de la magnífica y monumental Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es una de las iglesias más grandes y veneradas del mundo, así como el corazón espiritual y simbólico del catolicismo. La construcción de la Basílica. Comenzó en 1506 bajo el papado de Julio II y se completó en 1626, aunque la iglesia ha experimentado varias renovaciones y modificaciones a lo largo de los siglos. Los turistas pueden visitar la Basílica de forma gratuita, aunque puede que las filas para ingresar sean un poco largas. Sin embargo, el ascenso a la cúpula no es gratuito. Deberás pagar un boleto de 8 euros si quieres subir todo el trayecto a pie, o 10 euros si quieres subir una parte del trayecto en ascensor. Las escaleras son bastante angostas y el camino algo largo, aún combinándolo con el elevador. Esto es de notable importancia por si se pretende ingresar con niños o con personas mayores. La Basílica se encuentra en el sitio donde, según la tradición, fue enterrado San Pedro, uno de los apóstoles de Jesucristo y el primer papa. La Basílica de San Pedro es un magnífico ejemplo de arquitectura renacentista y barroca. Fue diseñada por varios arquitectos, entre ellos Donato Bramante, Miguel Ángel, Carlo Maderno y Gian Lorenzo Bernini. La fachada principal de la Basílica está dominada por una gran plaza semicircular y una impresionante columnata diseñada por Bernini. El interior de la Basílica es igualmente magnificente, con una nave principal imponente y numerosas capillas laterales decoradas con obras de algunos de los artistas más importantes de la historia del arte. Entre las características más destacadas del interior, se encuentran el baldaquino de bronce dorado de Bernini sobre el altar mayor, la impresionante Pietà y la maravillosa cúpula, ambas diseñadas por Miguel Ángel. La Basílica de San Pedro es también el lugar de entierro de varios papas a lo largo de la historia. Las tumbas papales se encuentran en la cripta bajo la Basílica, donde también se cree que está enterrado San Pedro. La Basílica de San Pedro es también el lugar de la Basílica, San Pedro es también el lugar de la Basílica, San Pedro es también el lugar de la Basílica, y los soldados guardias suizos. Oficialmente conocidos como la Guardia Suiza Pontificia, son una de las fuerzas de seguridad más antiguas y singulares del mundo. Todo empezó en 1506 con el Papa Julio II. Durante esa época, el Papa estaba involucrado en conflictos militares y decidió contratar soldados suizos como su guardia personal, conocidos por su valentía y habilidades en combate. Los guardias suizos han servido fielmente al Papa y al Vaticano durante más de cinco siglos. Vamos a descansar, porque al día siguiente nos tocará una larga caminata bajo el sol, ya que por fin visitaremos el gran emblema de Roma y una de las nuevas maravillas del mundo, junto con las ruinas del Foro Romano. Vamos a iniciar nuestro tercer y último día en esta fascinante y antigua ciudad. Visitaremos por fin el Coliseo Romano, la atracción más popular y símbolo de la capital italiana. Más tarde, exploraremos el Monte Palatino y los vestigios del Foro Romano. Nosotros compramos el ticket combinado de Coliseo, Foro y Palatino. Para 2024, los precios en el sitio oficial van desde los 29 euros. Existe la posibilidad también de optar por una visita guiada o una visita nocturna, así como opciones de audioguía. Originalmente conocido como Anfiteatro Flavio, fue construido en el siglo I después de Cristo, durante el reinado de los emperadores Vespasiano y Tito, y se completó alrededor del año 80 después de Cristo. Fue utilizado para espectáculos públicos como combates de gladiadores, caza de animales salvajes, ejecuciones y representaciones teatrales. Se estima que podía albergar entre 50 mil y 80 mil espectadores, y tenía una serie de niveles y pasillos subterráneos que se utilizaban para almacenar animales y accesorios, así como para permitir la entrada y salida de gladiadores y animales. Estos eventos eran financiados por emperadores y aristócratas romanos, como una forma de mantener el apoyo popular y demostrar su poder y generosidad. El Coliseo Romano era accesible para personas de todas las clases sociales, desde emperadores y senadores hasta plebeyos y esclavos. Las gradas estaban divididas en secciones según el estatus social, con los espectadores más importantes sentados en las mejores ubicaciones, cerca del anillo central. Con el declive del imperio romano, el interés en los espectáculos de gladiadores disminuyó, y el Coliseo fue abandonado y saqueado. En la Edad Media, fue utilizado como una cantera de piedra para la construcción de otros edificios. A pesar de los daños sufridos por terremotos y saqueos, gran parte de la estructura original ha sobrevivido hasta nuestros días. ¡Gracias! 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 Es hora de irnos hacia el Monte Palatino, pero antes, si te está gustando lo que ves, por favor suscríbete y deja tu like y comentario, me ayudarías enormemente. Gracias por ver el video. El Monte Palatino es uno de los lugares más antiguos de Roma y está asociado con la fundación de la mítica ciudad. Según la leyenda, el Monte Palatino fue el lugar donde Rómulo fundó Roma en el año 753 a.C., estableciendo el primer asentamiento en la cima de la colina. Con el tiempo, el Monte Palatino se convirtió en la ubicación de los palacios imperiales y en un lugar de residencia para los emperadores y la élite de la sociedad romana. Hoy en día, el Monte Palatino es un importante sitio arqueológico que alberga los vestigios de varios palacios imperiales, villas y estructuras antiguas. En cuanto al foro romano, también fue un sitio arqueológico, pero además fue el centro político, religioso y social de la antigua Roma durante muchos siglos. En este lugar, se llevaban a cabo diversos eventos como discursos públicos, elecciones, rituales religiosos, mercados y otras celebraciones, convirtiéndose en el corazón de la vida pública en la antigua Roma desde el siglo VII a.C. hasta el siglo IV d.C. El foro romano estaba rodeado por una serie de importantes edificios y estructuras, incluyendo templos, basílicas, arcos triunfales, tribunales y monumentos conmemorativos. Entre los lugares más destacados se encuentran el Templo de Saturno, el Templo de Vesta, la Basílica Emilia, la Basílica Julia, el Arco de Tito y la Rostra. Aunque muchas de estas estructuras han desaparecido o están en ruinas, todavía se pueden ver restos impresionantes de columnas, arcos y muros que dan testimonio del esplendor y la grandeza del foro en su apogeo. Música 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 Llegó la hora de despedirse de la ciudad eterna. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Recuerda que aún nos quedan tres destinos pendientes en este primer tour europeo. En la tercera parte visitaremos Amsterdam, posteriormente nos iremos en tren a Londres y finalmente volaremos a Madrid para culminar esta visita al viejo continente. También si no has visto la primera parte de esta serie de videos en donde visitamos la ciudad de París, ¿qué estás esperando? Te dejo el video en las pantallas finales. Sin más por agregar, nos vemos en la siguiente aventura. No olvides suscribirte y compartir el video. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!